Partido hecho a correr la pelota del equipo de Caleuche Sí, sí, señores Ahora es propaganda hasta poner el reloj El kilómetro es propaganda para todos, no entiendo ahora Cuidado con aquello Era Pablo Evia Vamos al equipo de Quimeora La va sacando por acá, no mete el equipo de Gokú, Malambio Mónica, está jugando entonces Y anda por ahí el Dr. Coen, han vio sacar la foto de recuerdo, ¿lo viste? La distancia, Dr. Coen Goku Haciendo el fútbol, Goku Allá arriba, compaño El número 11 Nakota o Nakata, no sé, me puse Nakata Nakata ¿Y fue para Japón? Hay un Nak Es el 11, Nakata Nakata Hay un jugador en la Juventus, allá en la Reina, también se ha pedido Nakata Pero en Japón es de verdad Nakata En el Oriental Nakata, le digo cuando estoy en la Liga de la Reina, en la Juventus Y la Juventus juega con la misma camiseta de Mónica Del mismo color, ¿eh? Celeste Me refiero a la Juventus de la Liga de la Reina No, a la Juventus de Italia ¿Es que entiendan? La Juventus de la Reina Acá en el fondo, mire con la próxima nueve ¡Aquí, ocurrido, sí, sí, señores! ¡Avance el equipo noventa de Caneutes! ¡Aquí, ocurrido! ¡Aquí, ocurrido! Se mira con todo arriba, el número siete ¡Paulo! ¡Paulo Edia! ¡Sigue Pablo Edia! ¡Rapidísimo Pablo! ¡Pablo en el centro! ¡Oh, y aparece! La pierna milagrosa, ahí del número dos ¡Rois! ¡Vale, echar la pelota al córner! ¡Rois! ¡Sacó la pelota al córner! Este, este es el público del resto de América Están de todos los equipos Viendo este partido ¿Está acumulando el mismo lejos? está toda la mañana en el agua excepto que viene el Proceptor Brito va despejando el equipo de Mónica nadie pudo derrotar a Kaleuche es más que Crack en la última fecha allá arriba en la cata ella en la cata aparece Rimarola con Culepe con distancia ay 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 yo soy fanático Rimarola pasa como a este negro es que me gusta el otro pero te ves estos cantos de vista para la cancha no, todavía no ha faltado mucho para aquello el día no, nada que ver dos era era Bravo el día el otro toma Isaacson otro hombre de mil batallas si Pablo tiene la sabote yo no la puedo sacar Lois este Lois también puede jugar el Señor me parece sigue con la pelota el equipo de Mónica le va a Rimarola donde van todos acompañándolo bien Gonzalo es el portero Terex con la nube de 19 Espo el 12 Terex el número 9 Nakata el número 11 Silva el número 4 Uyuz el número 3 Uyuz el 30 Lois el 2 Gocu el 45 Pantoja el 7 Pazmiño el 14 Marano el 16 Coyupán está en la banca como el número 8 y Boroy en la banca y ahí está Mauricio viene para la cara el equipo lo dentro de Carenches se viene el número 5 arriba cuidado con esta que buena jugada de Evia está por el gol la requerió muy bien muy débil todo llegada ya del mismo hombre me refiero a Pablo Evia se está jugando los primeros 5 minutos de partido la pelota la trae por acá el equipo a las 10 y me empecé a llegar la gesta de la oficina la pelota la trae el equipo Siguezke Demórica Lois Pazmiño va con el número 4 Silvia con el número 4 Pazmiño lleva la 14 aparece el arquero Gonzalo va a sacar la pelota Gonzalo de pies hay un frente intentando cortear con la pelota ¿quién? no está en el torrino el saque lateral que corresponde entonces allá va el número 9 Bachi 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 estudiante y como estudiante se desiste en la liga amigo de fútbol lo trajo Mónica le abrió las puertas a Mónica a Bachi un abogado de profesión Bachi el Bayern München Bayern München o Bayern München el otro la toma el equipo de Caleuches sexto de medio Bravo se vio el equipo de Caleuches la marca Silva Uchihuacen 30 Silva Lois vamos a ver quién gana este partido de fútbol Brandio Silva se nota solitario el defunte este hombre aparece el 12 no sé si el Nero el 12 hay dos 12 tengo a Bravo y el otro 12 luego te voy a decir Bravo y Jorge el otro 12 Bravo es el de acá y Cisterna es el 12 que seguramente que está en medio campo así me lo dijeron y se puso una rayita el 12 para ser 72 Bravo seguramente Silva y Saxon y Saxon toca despedida tiene buen estado se sitúa se aproxima Lía es el Número 8 y Saxon le va a pegar de ahí le requiere muy bien se va a cerrar la defensa de Caluche y ahora aquí estoy en la cancha viendo la final no le quedó de Raúl pero sigue nuevamente el equipo de atención que le duché ya en 10 minutos Bravo los pinos está con el 10 y Saxon con el 20 con esta pelota Evia al arquero llegó el cabezazo y Saxon lo que se pierde el 20 el 20 y Saxon lo que se perdió el 23 pero igual gracias por el aporte que interesante la mejor crítica es el aporte hay natural que corresponde muy claro aquí nadie va a ver con una cajita de vino tiempo en la mano acá viene nuevamente la cata se pierde nuevamente pierde ahí va ahí va el 10 tiro que linda la de vino como la tocó uy que rápido este equipo señores y señores ahora que van por el cartillo izquierdo y Saxon el 20 ahora si lo va a pegar se prepara se pierda arriba ese tiro como juegan de rap estos muchachos es difícil quitarle un balón se mueven muy rápido la pelota sigue para el cuadro Ticaleuche se cierra el portero Gonzalo tiene que apurarse el número 10 porque la están hostigando ya que rato la pelota viene por la derecha cuidado viene por acá el estudiante solo RIVAROLA abrazo el amigo tenía razón no hicieron jugar a RIVAROLA pero ahora le dieron el primer pase le dieron el primer pase gracias a ese señor el gol yo estoy de acuerdo con usted estoy de acuerdo con él no lo hacían jugar y el primer pase que habilitó a RIVAROLA la metió adentro solamente faltaron 10 minutos más para que el gogo la metió adentro primera pelota y nueve por RIVAROLA el viejo azul uno a cero 1-0 RIVAROLA si somos muchos ya no vamos a la dos parece que en la casa fue el del pase ya no me acuerdo pero traje zapatos el pase pero el pase pero si va a tratar de zapatos el pase igual lo que son dos el nueve el nueve el nueve ese es el hizo el pase el abogado no sé la ley yo conozco a ese niño de la otra liga lo que no Pablo Espinosa Pablo Espinosa como está amigo mío pase nomás por favor Pablo Espinosa el abogado Espinosa jugaba en estudiante ese mismo jugaba en estudiante yo conozco todos los jugadores de todas las liga ahí en la liga de amigos de fútbol exacto que gran pase el número mi hijo también y se vino acá Mónica ¿cuál es su hijo? Pablo Flores el número de la camiseta fuera de Censal pero como nos ha estado viniendo está en la banca ahora está lo mismo entonces no lo diga ha tenido muchos problemas en su empresa no está viniendo para pintar a la cancha uno hace dos el marcador Goku autor del gol le di la mano le dije vas a hacer dos goles hoy día le falta uno como en la U como Santiago Gómez le di la mano cuidado y en la U también jugó bien bueno con Colocolo como bien con Colocolo la pelota va tocando mitad para la cancha arriba marcando Goku marcando bravo que marcha está mejor que el otro ¿no? sí, sí, señores hoy tenía niña cuando tenía como cinco años bueno, sí, también pero pero la pelota ahora viene nuevamente para la jurra que es Spinoza escuro Spinoza Pablo Spinoza Bachi le dicen también Goku va Goku viene viene Goku le pegó que lindo brazo hola 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 antes que entrara la pelota que implando las mañerías Choli que borracho de Goku antes que entrara lo sapeamos lo sapeamos sabíamos que era el gol Goku que aparece ¿cómo se le puede quitar la pelota a un equipo que es muy rápido es haciéndolo de los goles nomás y sacando de la pelota y atacando nada más porque sí, es lo que tiene que hacerle jugar arriba la naima ha sido jugar sí, pues ahora lo ha sido jugar no, no, no Figuero, ahora usted debe ser técnico de la liga yo soy técnico de la LAS de la San José cabajo en dos ¿hoy la San José terminó ya? la San José salimos campeones en la San José tienen que invitarme en la Liga San José ¿qué tipo te voy a dar con ustedes? por acá sí, tienen que invitarme si yo desconozco este caos todo ya odiado hoy día termina parece la primera sin y todo hoy día había hoy día había hoy día había la final claro pero ya se está jugando la final a esta hora nosotros ya ganamos la serie de unos ocho y la celebramos en Bucón en la casa especial ¿es que equipo Bucón ¿es que equipo jugó en los TD Huracán también? ¿es que tienen Señor ahora o tienen Super? ahora hay tres series antes teníamos una ahora tenemos tres tenemos Senior Super y Junior hay que ir a salir a tener ya en Colina déjeme el número y lo invito sí, ya, perfecto de allá hablamos permíteme sí, cuando termine la flota que la tiene por acá el marcador así funciona el marcador es para no creerla los primeros diez minutos parecía que goleaba el equipo especialmente Edia acá se vive con todo Río número cuatro 4 Silva Goku 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 pasa Goku deja la crema no Goku va a caer la pelota nuevamente la ha perdido y casi la rescata hasta con ganas Goku y Dian entonces usted vino de la LAS también sí ese termino hoy día mañana es la premiación no hay partido de la tarde hoy día parece no, no hay ya no confían en la semana pasada nosotros acá pero tampoco el partido mañana de la LAS tocaba todo hoy día no, no, no no hay mañana es la fiesta la premiación la única liga que está quedando que termina es la Liga de la Reina ellos terminan el 28, 29 de diciembre y terminan esas fichas porque no juegan en toda la semana por eso es la única que queda la pelota de la Reina es fichada cancha y la Liga de Ñuño también que han partido hay una vuelta Cachencho juega la Liga de Ñuño arriba al pase en profundidad ahora se lo va a quien se lo va Goku Goku intenta pasar le alcanzan a marcar muy bien ahora sí lo alcanzan a marcar en 17 minutos de partido 17 minutos de encuentro Múnica gana 2 a 0 señores y señores se va con la pelota el 1-7 arriba que es Serbia el Bia que sigue el Bia que va cuidado que el descuento puede llegar y eso es peligroso la otra la vida es para quien ahora para el 1-5 arriba Guti a sacar la pelota del equipo de Múnica esta es la mejor serie de todas las series del equipo de Múnica ellos también han jugado una final me parece que pueden ser no, no me parece que fue el Señor en 3 categoría la perdieron frente al Inter el Señor puede ser el otro la va sacando nuevamente quien el número 5 es defensa el Torre del Medio sentiando por acá la gente de Calentes defendiendo la murada del equipo de Múnica moviéndose en todos lados igual que creo que estamos contigo con el Torre del Medio estamos ahí Teres Teres que jugó también en Río Maico en la Liga San Joaquín varios de San Joaquín Pantoja también viene de la Liga de Huracán Huracán también está jugando en la Liga de la Católica es otro Huracán venida de la Reina este Huracán jugaba en la Liga Británica Reyes Peñalolén si se lo colocó esa Liga donde jugaba el amigo de Tazca en el CDF de acuerdo pero está que la tiene por acá no tiene el Torre del Medio esa Liga si se quiere esa Liga o sea la Liga de Peñalolén ya están jugando ahora por allá por donde está la Luz la pelota va tocando tres cuartas canchas se viene ya a sacarla por acá el número 6 Godoy el portero para sacarla la pelota con los institutos de antoado todas las partidas con la Liga que está jugando 100% las partidas está lleno está lleno de gente la Liga gente linda vino a ver el fútbol aquí hay una falta y tiro libre que corresponde al equipo de Caleuche Caleuche nos sorprendieron los primeros 10 minutos para Caleuche y los últimos 7 o 8 minutos han sido totalmente 20 minutos ya a tomar agüita ya volvemos 22 minutos de partido y Saxon y Saxon viene a reventar la Lois Nakata lleva con la pelota el número 11 arriba me refiero a Pablo Pino y Saxon Pino pierna zurda pelota a la área que lindo pelota precisa para Buti Buti estuvo a punto la pelota la vende para la derecha allá corre el abogado el licenciado el número 9 el bachi para los conocidos el bachi para los más conocidos 24 minutos de partido por Rivarola lo empujan dentro del área el revento no dice nada tropezó la tomillo sigue alegando Rivarola que no está hecho sentido el abogado el partido de tierras acciones ya se recuperó que rato ya Rivarola está haciendo show uno más va a consultar qué le ocurre qué le pasa sorprendió sorprendió el equipo de Mónica con este gol yo pensaba que le llevaba cerveza a la perota la tía para cá número 5 puti sexto el derecho Evia para cá 5 y 11 Naka Naka Evia Naka Catata saca la perota la mente que en el terreno bueno diría que sí feliz navidad el propio año luego porque ya estos jóvenes no nos vemos más prácticamente como 100 personas la pelota la pelota la pelota la pelota en el medio una falta no señores Rivarola sector derecho Acá el puto debe de continuar 25 minutos de partido 25 minutos de partido a corretear por acá los 20 y 16 para ambio Naka hasta quedó adelantado sí señores no puede continuar y no con la pelota el 7 Evia pero viene Evia la pelota la viene después del costado Brito a corretear que es nadie no va a aclarar el terreno en el central en el centro ojalá que algún día en la liga se pongan las pilas y arreglen el resto de las camisetas que se repiten los números pero es obligación por aspectarlo no lo sé ¡cuidado! ¡ayá va a ver a ver qué es lo que hace! porque mucha gente no viene de la liga y no conoce los jugadores y los niños tienen que saber quién es el 24 porque hay dos 24 hay dos 20 hay dos años y eso debería haber un reglamento en las liga que no ocurra más ahora viene nuevamente el equipo Rivarola viene atacando la compañía Nakata a ver qué es lo que hace cuidado para acá se suma otro hombre detrás y está para el enano a ver qué es lo que pasa ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! efectivo Mónica espectacular Caleuche pero más efectivo Mónica porque Caleuche ya se los goles que los primeros 10 minutos así que goleaba Caleuche cuidado con eso porque Caleuche 3 a 0 goleaba señores en la liga se va a Evia hasta el final y ve al descuento y la sacan hacia el costado que era casi gol sí señores caramba carambita carambuta 3 a 0 pero igual me sorprende el marcador ha hecho castigo para un equipazo de Caleuche pero ojo el partido no cayó a pesar de que lo sorteó con la diferencia ahí va el abogado el licenciado cayó el licenciado el puro pasa y gola ahí está la copa ¿por qué? ah la copa el segundo partido seguramente ahí yo una botella antigua de vino había costado como que yo tan loca un botellín una guagua de exportación continúa fino allá se va nuevamente mutil pasa acá al centro pero otra retrocede por el número 10 arriba atención cayó que dijo respedir para ese señor aquí no pasa nada nadie pudo vencer a este Caleuche indomable a pelotas clausuras en pocas palabras un partido no tiene edad que es una campaña ahora se viene Evia había Nevia que jugaba también en Inter uno ruso que era el hijo de Nevia en el canal chico ¿cómo se llama? por Jorge claro era también era bueno el chico ruso nunca más lo vi jugar por acá viene con curva 20 cuidado cuidado que acompaña gocú le pegó igual pegó el paro la primera pelota de gocú fue sorprendida la pelota va a la casa si Odiaz es el partido Río Barola queda un gol más y le dije tiene que hacer poco cuidado hay un rebote hay una marca el resfri algo señor y sigue nuevamente el equipo de Caleuche Evia muy movilizo Evia continuó Evia va a sacar el centro a ver que lo acompaña el centro va al segundo palo Budi y Sancho en el 20 a ver que es lo que hace está el descuento que va a pegar lo que marca a medias Evia está adelantado está adelantado Evia no sirve aquello igual que solo 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 aquí están todos los que están no hay uno que sobre por este ando nuevamente el equipo de Rúbal el número 10 arriba este número 10 el 10 de Mónica me está faltando nada más que nunca lo supe no creo que sea Marandio en el septiembre preguntaría rápidamente por ahí la pelota de la Saga sacando el equipo de Mónica jugando y ganando 3 a 0 desde el marcador el oso le va a poner el oso el oso griller para el relato el oso el número 10 el oso no se te murió me acuerdo cuidado con la Kicho ahí está el cabezazo el nombre del cabezazo Rodrigo Fuente hay un Fuente que llevó con los polos de la Católica aparece bueno este es el 23 como está el agua muy helada tiene mucho frío con troncos pegó Pino pelota que va arriba Pino Pino zurda ahí se va pero la voy a adquirir la pelota la pelota la pelota la trae nuevamente el equipo de Mónica ganando cómodamente 3 a 0 a pesar que al principio fue difícil el partido para ellos Gokú le pide más técnica al equipo tiene que pegar al pie el equipo 3 pelotas igual es un jugador por eso se enoja Gokú 3 pelotas saliendo las piernas el balón es saliendo que se aprende con el caballero el técnico acá ¿de qué equipo el técnico usted es lo viejo? el Huracán el Huracán si yo Huracán tiene fiesta en oro o uno no 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 a correr por allá o intenta hacerlo desviar abrir la cancha desviar a cualquier lado ahora defienden el equipo de Mónica confioso contra ataque o contra contra pero este que quedó al vacío cuidado han diagonal sacado la pelota mira le anda el abogado le dio la confioso al abogado llegó como capitana por algo de abogado le dieron la confianza y eso que viene afuera si el acento si el acento no te devuelva atención con eso bien Rivarola el hocico le tocó a Rivarola la pelota será el Diego puede decirle digo Rivarola sino si lo digo por marabona que golazo que golazo me tocó con la boca abierta no lo quería gritar porque quedé mirando la maestría quedé mirando la maestría de Rivarola me emociona me emociona básicamente en ganas de llorar porque realmente esta gente la que engrandece al fútbol amateur me emociona de verdad me emociona porque este jugador sale de la media espectacular el gol el gol no lo pude gritar porque me emocionó lo aplaudo de pie que golazo es para quedarse callado me golpeó a este Ampare con Salahua oh que espectacular es para quedarse callado y llorar de alegría por ver este fenómeno señores y señores ahora si yo seguía la pelota para la calle en el papel nadie pensaba este pero cortaba en el papel nadie pensaba el pero cortaba menos que Caleu que nunca jamás en su día le habían hecho tantos goles en todo el campeonato que la osura era la mejor defensa y cuesta jugando con uno de los mejores ataques seguramente porque para llegar a un equipo a llegar así Rivarola es emocionante este gol lo quiero grabar en el teléfono y lo quiero tener para siempre seguramente ahí lo va a hacer el muchacho el número 7 señores y señores si viene había dos goles ese de Rivarola otro de Nakata y nos falta otro más tres de Rivarola tres de Rivarola uno de Nakata entonces ya dos goles le dije que hiciera me dijo si voy a hacerlo la pelota para la casa estricto como le dicen los muchachos 36 minutos quedan 4 y los gocheros siguen festejando gritando viva ole 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 los amigos de Amapola lindísima Amapola 4-0 es el marcador el otro va tocando la mitad de la cancha Rivarola ya se está descolgando también el abogado el oso el abogado Rivarola se le escapó la pelota cuando ella bajando la meto la pinta para él yo nunca he visto tanta gente en la tribuna si o no llegaron llegó gente de todos los clubes está el resto de América están todos zánganos coyotes mulchanos y de todos los clubes bueno el Dr. Cohen vino porque es su equipo Dr. Cohen que trabaja mucho y hablamos vine por acá el equipo de Caleuche le piden salir oiga leal todavía está jugando gracias por todo feliz navidad y un próspero año nuevo el centro quiere te quiere ver la final el próximo año cabezazo de multibol el descuento viene a buena hora 4-1 el barca borros y señores lleva muchos partidos por delante todavía porque aún no tiene el primer tiempo 37 se van a cumplir no que no saltó a chicha no saltó nadie para molestarlo por lo menos como cometerle el pelazo no bueno entonces amarra el equipo de Caleuche con el descuente abogadito pachi pachi venía la pelota va tocando y me está para la cancha cuídalo con esta jugada porque se viene nuevamente Fuentes está el gol 4-2 el partido aparece el fero el bachillo infernal ahora para conquistar el 4-2 sí señores vamos a cortar las cifras vamos a cortar las cifras como como se acortaron las cifras de 4-0 4-2 y los fue de error por el mismo lado no se han dado cuenta porque la falla está por ahí habrá que cambiar un defensa por un defensa si el director técnico no se ha dado cuenta le dan para dar el partido si no se da cuenta acá el técnico lo canso y le pongo el partido está el error el abogado el oso Rivarola le puso presión al partido le puso presión al partido el equipo de Caleuche sigue con la 1-3-7 es Villar tiro libre que corresponde a Caleuche y el reloj no parte rápido ahora el reloj es lento para Mónica estamos en el pino del primer tiempo desmotiva cualquier equipo se hace en el conotea ojo Luis Morales para Mónica para Mónica después el partido izquierdo hay un tiro libre que corresponde al mismísimo Caleuche atención con este tiro libre a Chiño Infernal el segundo gol le pegó para ese hombre Lara Mario Lara tiene que al menos aguantar esta diferencia claro porque mueren y con el 4-2 por último puede manejar el partido en el segundo tiempo y hacer un quinto gol que sería ya lapidario con un quinto gol ¿no? todo psicológico ahí se equivocó el portero atención con esto mira vale el arquero no llegó ahí se llegó muy normal ya van 40 minutos aún no quedan segundos para aquello la pelota viene ahora para que vaya con todo arriba cuidado Jorge está muy lejos de la jugada está muy lejos de la jugada Bachi el ha hecho va a dar por concluir el primer tiempo partido aún no porque no consulta pero no dos minutos por lo menos tiene que ir de descuento ¿no? que pararon para tomar agua dos minutos cuidado que viene para acá Isaacson el 20 Isaacson tocando la pala aquí en la rilla para Pino Evia cuidado con esto ahora Mariscal abro la cancha Buti está marcando el abogado ya y terminó y se acabó el primer tiempo todo quiera para el segundo aún está la incertidumbre desconocido el resultado final Iñoto bueno ya comienza contra la segunda parte partido sexto vento contra todas las once con once con van a ser las doce caramba se acasó el partido van a ser las doce caramba empezó entonces el segundo tiempo van a ser las doce es más con el miedo arriba saliendo la defensa extrema de Mónica Lois Guti aquí hay que jugar también Bullying Bruko Guti hombre de goles eso es el número once nada aquí está acomodándose el provecho el segundo tiempo cuidado con esto ahora le puse la punta atómica últimos y tanto de este grandísimo partido dolchísima encuentro amortiguado por allá lira algo levantado se me fue el técnico huracán no sé dónde se me fue menos mal que me fue el teléfono todos los niños comiendo algo en la piscina por eso por eso por eso buscando con él buena para con él buena de con él con él te acuerdas caminan así con un reo menor y gordos arriba la otra la misma propuesta cuidado el arquero adelantado tenía que seguir correteando ahí fuente pero ya estaba fuera 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 salió un saxón salió un saxón no puede ser un hombre que siempre está ahí como sacraba no sé en serio es un hombre que aparece en cualquier instante y hace lo que quiere como puede sacar al mejor hombre técnicamente hablando del mismo campo el otro la mire por tres cuartas canchas atención con esto está colocado por acá lira cinco para las doce empezó esto a corretear roberti el equipo de caleuche sector de dicho luego viene al asado de bocheros ahí ya tenemos la pelota la truera es por acá que fuentes está más tranquilo el equipo de Mónica no tan desesperado con él arriba Guti con él el portero hoy yo dice Gonzalo el señor Morales está el técnico del plantel de Mónica tres golazos de Rivarola porque Rivarola vale enganche por dentro sigue por dentro Rivarola todo esto vale todo esto vale patas largas viene con la pelota arriba arriba al centro en busca del quinto gol evidentemente el equipo diabólica para liquidar el partido eternamente el otro la trae nuevamente el equipo azul ahí tiene la libre que corresponde el equipo de caleuche que ya se sirvió mira sigue nueve mira en defensa la va sacando el equipo de caleuche empieza a mover empieza a levantar mueve el bloque el otro va a tocar el sector izquierdo ahora mayorita son bastantes estudiantes cuidado con esto a corretear la gente de caleuche no está bien adelantado lo que dijo el referente va a sacar la pelota lo dice en el fondo cata ahí va la cata a casa funciona de juego es defensa recibe con el suelo segundo tiempo a repetir la quien guti 4-2 el partido si lo dice el marcador sale el agua el único que está en la piscina el único que está en la piscina el niño 6 minutos de partido todavía es que el 35 queda una barbaridad de partido señoras y señores tiro libre que corresponde a favor del equipo de Mónica hace todo lento Mónica no quiero apurar este plan el motivo casi 7 minutos de partido queda mucha historia que corta queda mucho paño que corta la otra la otra está el número 14 arriba que está atención con ello hay una falta vienes lois frente de juego no es el mismo partido que terminaron los primeros 40 minutos viene saliendo la gente de Mónica ahora por los costados siniestro hay barola atrás el balón en defensa larga distancia Godoy el portero viene saliendo la gente de Mónica ahora estoy todo remedio donde van las cartas donde veo una carta todavía allá está mi tío salió el abogado ya no está jugando pacho igual por el tiempo con los pies el portero no puede con las manos jugar de pie en la mañana lo está esperando el taxi ahí para ir a traerlo en la liga bueno ahí una falta no señor qué lindo el cambio no pero el defensa estuvo mejor jp corre lleva la pelota marcó muy bien ya estaba Javi Pizarro ya lo ve el cáncer hoy día tiene que estar jugando acá de la liga y no puede porque tiene una escuela de fútbol el día está él es tínico profesional Javi Pizarro el cáncer cómo está su hijo le dice está debutando ya a comerciar los cuatro arriba atención Rodrigo Gómez no fío cuando usted ahora en el estado de goma que juega el católico está el experto de comercialista nomás ahora está el comercialista en radio la clave para eso está la futura este con poli sí ahí está Gómez está muy bien el fútbol muy bien el fútbol ataca Nakata Nakata viene Nakata va Rivarola Nakata está adelantado dicen los paráticos por acá cuidado Rivarola puede matar y el arquero muy bien está un metro adelantado está adelantado y nadie se percató solamente el aviso dijo jugar y el aviso está con los ojos vendados Uji ¡Tiene tan suelo! ¡Jáime! ¡Ratazó el hombre! ¡Jaime! ¿Qué viene, Jaime? el aviso del partido se vio la falta ya sancionó la falta ¿10 minutos? 9-29 el centro va arriba cuidado el cabezazo y el rechazo ahí está el abogado que no salió estaba jugando Espinoza estaba jugando Bax que pensé que había salido no eso se llama desesperación que cae a cualquier lado y no era para tanto sigue jugando Baxi yo pensaba que no jugaba no lo había visto o volvió seguramente el juez que se esconde en la cancha de repente algo habla el lineman con el hábito de la contienda que viene con el señor los hijos profesionales de la visaje nacional y don Armando Tobar de la excelente campaña está transmitiendo el mundial de clubes don Armando Tobar increíble don Armando Tobar los hábitos sacan la cara por chile maldito eh que no no pero no 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 que no eso no ahí se levanta está jugando 6 Uti está jugando a pronto el rival como soft play el 14 necesita canillera pero como saben eso, como no se nos olvida eso no puede ser que las canilleras no la usen los bolitas sabiendo que algo obligatorio no hizo el reclamamiento nadie puede jugar sin canillera eso es culpa de los populistas que quieren engañar ¿ha visto cuándo? ahora viene contragolpe no 20 horas Rivalola a ver que lo que hace vaya arriba, cansadísimo Rivalola ya lo dejó todo el tiempo se le gastó con una pila que sacaba rápida tiene que ponerse la cerro en el gatito con el perro propaganda antigua de los años 80 tanto sigue la la raíz le regalaba pinta atención con esto donde viene por acá número 10 está para el gol y le alcanza a trabar los que tienen distancia de la casa de afuera o la fortuna la suerte la acompaña la canocia o la calidad estamos en la butaca JN Julio Martínez JN por Arturo Laigo y Gochea arriba del cerro fue abajo rod de piso la salida de los de Mónica muy larga la pelota muy estrecho el pase se va por la banda de lateral comprende que el partido se pasen los minutos que Leuchegui trata de apurar apurando bravo viene la marca en el fondo Pérez S10 cabezón algo señaló referí cobró la falta 14 14 minutos ya 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 del segundo estamos todos nerviosos un gol de Escaloche significaría que están a puerta del empate otro gol del equipo celeste seguía algo finiquitador bueno deja la bola de cualquiera un tipo de gol pero el equipo de Escaloche es luchador como los marinos dan la vía por la parte arriba Lois la jugó con aquel lado reclaman empujando arriba lo empujaron a ese hombre en punta y el otro ya sancionó el tiro libre y ahí se va a demorar un mundo el equipo celeste para poquito ser tiempo para decir que ven fuera de juego no haga eso que le hagan por la flera amarilla si lo hace le hagan amarillas si le pega la pelota sin haber asunto para el niño fue el hombre que casi le hagan amarillas por suerte nos hizo la torpeza de mandar la flera amarilla el doctor perdón el doctor bueno doctor en abogacía los colombianos para todos son doctores doctor para los críticos el otro va a tocarse todo el medio el árbitro no hay con nada ahora ahí mismo el árbitro del partido no se hace nada aquí está con la gente está parece la mayoría 21 grados a la sombra hoy día hasta 23 pueden ser vamos Rivalola levantese póngase de pie yedam yo sí amenazante el equipo de Cadeucho no se rinde señoras y señores ya queda mucho pañuelo de contacto 115 ya 25 25 se puede hacer muchas cosas se viene el equipo de Cadeucho nuevamente ahora tiene que mostrarse la garra el ritmo del partido se viene el trascendido ahora lo tiraron de nuevo a la Pachamama diría un autóctono si ya está arrebatado si son para 20 minutos los matos jugadores 20 minutos hace el tiempo uno puede tener 90 minutos hace nada a corregir para los niños ¿qué quiere? Paz Miño por favor a quién al número 30 arriba Uchua Uchua está con los 10 tiene uno tiene uno aquí al lado Paz Miño Paz Miño Seguirme y me requiero Gonzalo el pelotazo el pelotazo largo arriba venía el 10 Pachi bueno taquito de Pachi cabeza de oso Atención con esto Cajupán esto si el Cajupán que no había percatado recién porque así que Cajupán sin piedad de los dos Muti cuidado que Cajupán molestaba y tocó los tobillos de Muti saca la plota central Sector se metió en la cancha a corretear el equipo de los mares de Calauche se busca un descuento para gastar las cifras miren la marca por ese sector a corretear la gente nuevamente de Mónica que buen cambio ahora ahí se le va la pelota lo dije no fue el Uchi pasó live no lo puede es imposible que viene arriba el descuento va a la requero el descuento se va nuevamente pero para largo ahora señores alcanzamos el bueno que todo está cerca acá el doctor ahí se va el abogado Bachi mañana puede llegar la pelota imposible que pueda hacer en este instante Angelo sacaba el esférico volvió Epia volvió al fútbol muchas gracias dice Ribarola se va Ribarola hay que andar ahí se va Ribarola no puede era otro compañero que caía resentido esa es la liga independiente de fútbol 37 años en el fútbol en el narrador y 30 aquí en la liga alcanzamos a conocer al mítico Chepa Liguren el fundador de la liga y con él también se fue el señor Castillo que nunca más lo vi uno chiquitito bajito todavía ¿a dónde está? oh que emocionante es como ver a Chepa y ver a Castillo es como ver a es como ver a Chepa y ver a Castillo es lo mismo debe tener ya cerca de 90 años o con quien sabe más o menos Castillo debe tener como 90 años el año 89 88 ya venía JJ Vallejo grabando casetas en rayos grandes de familias pero otra vez que el equipo de Galeuche que ya no es lo mismo Galeuche que el principio pero bueno cuidado que con Galeuche nada se puede decir hasta que termine la contienda hasta que lo tengas Grugi siempre que Galeuche puede responder Guti el polaco Sigue Guti estamos buscando el minuto 24 y van a quedar 15 minutos de ir al niño ¿no? ahí se puede y saca la pelota arriba la pelota van a estar tocando para que para gigante y la portería nada más desde lejos se le fue la chifra se le fue el entusiasmo al equipo de Caleuches el equipo rival se ordenó en defensa ahora y sacaron a Isaacson si no está Isaacson ¿quién va a alimentar a Caleuches? ¿en qué cabeza cae el profesor que está aquí al mejor hombre? es como si yo sacara a Rivalón a la cancha o si sacara al número 10 de... no sé bueno, si yo con los profesionales técnicos no se han quedado en la cancha apenas trascierlo a este Uchi ahora el número 6 Uchi estamos a poco para que llegue el viejo de Bacuero domingo, lunes y martes solamente quedan 3 días y llega el viejo de Bacuero que tengan la linda y la vida de todos los niños en la liga y de todo el mundo oh, 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 oh Pascua feliz para todos buena vida para todos ay, se lo vive señores y señores y se va el viejo y llega el nuevo que emocionante el 28 de diciembre también tenemos partido y el 29 nunca habíamos tenido partido hasta tan largo distancia saca la pelota el equipo de Mónica Rebarola ya es la quinta vez que lo dijo en el primer tiempo en segundo tiempo en el... con el topasto diría el chinopi ¡Atención con esto! 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 por ahí el profesor no lo veo por acá seguramente ahí está de pie el entrenador del equipo de Mónica ¿lo vio? por ahí debe estar el señor Morales el entrenador de este gran equipo de Mónica que se está adjudicando la Supercopa está al instante queda mucho todavía para cortar el paño pero en realidad buena campaña gran segundo semestre pero aún queda liga Guti cuando este por el nuevo arriba el hombre de punta domina todas las secciones va a salir jugando el número 6 Godoy después esta Uchuga la Q Uchuga ¿Era no? no, no, dejeza ¡ah! picar de brona pero muy largo para Cucu 28 minutos de partido con capucha ¡no! ¿Qué pintura es cobre? ¿Por qué pintura puede así? ¿Pero le también tiene uno? No, yo le voy a decir ¿Pero le va a matar? ¿Pero le va a matar? ¿Pero le va a matar? ¡El otro va a tocar uno por el medio que es el frente corteando Lira 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 Dios ¿Quién es la vacuna de la concesión? ¿Van a dejar vacío el estante de lado? Nunca ha habido tantos niños los que están de vacaciones ¿No? El niño vale está con nosotros ¿Se cambió la bolera? Ah, no anda con la misma No se vayamos ¿Ya? Cuidado con el equipo de Caluches La brota la va sacando Paz Niño sigue atacando nuevamente Paz Niño el número 14 ¡Sai! En todo caso no llegan y un avión Rivarola Este Rivarola no tiene nada que ver con el Rivarola al primer tiempo pero basta y sobra con los goles que se mandó es espectáculo Primera vez que me dio callado y le voy a tomar Corriendo ¿Quién es? Jaime la toma quien ahora el número 8 arriba ese es Lira Loi mira donde anda ayudando en defensa en ese central que va a estar en el medio campo partido que se enreda en ese sector está con él en el boom estilo Pino media media guiña viene en defensa estamos adelantados Pino en esa jugada no pudo funcionar la cancha se achica porque el equipo de Caleuche la falta de achicar para llegar para que no jane el paso el equipo único que salga costado izquierdo ahí me viene la bruta se pasea jugado con esto que viene hay allá casi casi dentro del área habría sido un 4-3 que habría puesto el partido el rojo vivo Pino se viene para el lanzamiento de tiros libres 1, 2, 3, 4, 5 en barrita en el equipo celeste se viene Pino para pegar desde allí atención tan tan lejos no está lo que estaba lejos eran los tiros libres de Juan Carlos Rillana eso sí que estaba lejos ¿alguien conoce a Juan Carlos Rillana? nadie es todo juego les parece el sur la barranca y ¡pálo! ¡y gol! ¡pálo! ¡y gol! ¡un brazo! ¡goo! ¡a la tercera! ¡a la tercera al gol de Caleuche ¡goo! del 4 a 3 va a poner de miedo este partido al final señores y señores a 7 minutos nomás a 7 minutos nomás señores hay 4 a 3 ¿habrá penales o la larga si hay empate? ¡vamos Pancho! ¡vamos! ¡vamos! debe haber penales yo creo porque a la larga no creo hay que preguntarle el Leymann si hay penales o larga pero 4 a 3 ¡vamos Ruthi! ¡vamos! ¡vamos! ahora veremos otro partido señores otro partido veremos aquí en Quilín ¡Angelo! ¡tengo al mar! ¡lo ves! estamos claros que hace un quinto ahora se entusiasmó un monitor ahora despertó ahora se acordó que estaba jugando ¿ah? ya lo gocuyo creo que nunca más estaba en el piso ¡jajaj! no me equivoqué lo votaron ahora sí ahora sí que lo votaron ahora sí que lo votaron está bueno el bar ahí está todo puesto en el bar ahí ¿verdad? le sirvió de bar esa cajita vamos a ver si Rebarola se puede ganar de gloria el partido se hace el quinto gol Mónica olvídate lo demás ya sacaba el partido porque queda poco que termina acá a cinco minutos le pegó ¡golazo! ¡pegolazo! Rebarola ¡gol! con un tiro cruzado abajo sobre la barrera que no tuvo nada que hacer el arquero la quedó mirando solamente y este es el gol del título ahora sí ahora sí Goku cuatro goles personales ¡no te mueras nunca Goku! no lo digo y no vas a creerlo todo a mí me dolía el alma cuando le hacía gole a Colo-Colo me ponía a llorar de rabia pero esto es distinto esto es distinto esto es la liga esto es la liga y la liga hay que tener para jugar este frente dice porque hay niños no cualquiera juega en la liga así como juega Goku hoy día espectacular hace más de 30 años que no había un jugador tan espectacular como Goku ojalá que lleguen todos que llegue Palermo también acá a jugar algún día es difícil es difícil que llegue Palermo cuando estuvo la unión está jugando en una liga señores y señores con el quinto gol le go despertó despertó y despertó para hacer el quinto gol despertó para hacer el quinto gol Rodrigo Gomez jugaba en Caleuche cada año 94 95 por ahí jugaba con Jan Magnil era número 2 5-3 el partido primera vez en la vida que le hacen tantos goles a Caleuche era el gran cuco este Caleuche y Rivarola lo ha ganado prácticamente solo el partido Rivarola 5 porque ha hecho 4 goles 5 Rivarola sin deber estar ganando solo el partido porque no pasó nada una sola pelota lo más el abogado el pase y nada más 27 minutos deportivos yo le voy a decirle al doctor al abogado hay más hay más marca es más difícil jugarlo cuidado que el partido aún no termina para Caleuche 5-3 el partido puede colocar 5-4 Nacata que va metido al área el cabezazo el arquero se ve flojo el portero al final tomó la pelota y eso no dejó pasando más no dejó pasando más hay cambio Nacata vuelve la rata humana Nacata la lauchita humana ahí va la lauchita humana Nacata buscando alimento la rata humana sí, sí, señores aquí hay tiro libre de fondo va a sacar la pelota el portero ya jugaron por eso se adelantó que si se la rogan ahí Rivarola Ducú Rivarola Ducú pide algo de tiro libre ya chato gol le hizo Santiago Amor más que el lado Dino Libre Caleta Dino Libre hizo como estaba su alto como técnico ahí corre con la pelota Lira que sabe la casa nos va 38 minutos de partido cuando ahí está ahí está ahí está en casa está un hombre solo está por el gol no puede avanzar ordenado dice sistema la pelota que viene por la diestra y va sí señores venía por acá el poder Cristian 39 minutos de partido te faltó tiempo Kareuchi 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 paga mucho pero el equipo de Kareuchi quiere buscar el milagro ahí está cuidado al 20 arriba el saxo volvió pero muy tarde 39 de partido 29 y 20 segundos por lo menos hay dos descuentos no se fue perdón ¿te ha cambiado este suelto? no 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 ya ¿cuál te queda? 18 ¿ah? 18 vamos a ver la bandera ahí se va no tocaste ninguna pelota abogado no tocaste ninguna pelota una en todo el partido fue un pase gol nada más nada más una pura pelota nomás va a tener que luchar mucho para ganarse el puesto el próximo año una pura pelota una pelota que tocó pues casi semigual para corrió solo el otro partido dice vamos señor feliz navidad a todos los amigos de la Liga Independiente y el próximo año lo veremos las caras nuevamente la protraquera tiene por acá cuidado volviendo Riga Lira el pato cámara no vino hoy día uy se le fue pelota balón tarjeta amarilla fue la pelota pero le pegó la carilla lamentablemente no tenía para que le he hecho falta no tiene sentido que pasó con Flores arriba 41 minutos de partido nos vemos el próximo año se le vaya bonito se vio el libro 10 puede hacer la 1 y va a jugar del año pero donde anda Rivarola yo aplaudo Rivarola dando ejemplos dicen señores mira el turno le referí hay un cambio en el pueblo de Mónica y se va Nakata que entró a hacer el ridículo hace un tiempo no tocó ninguna pelota ese sí no tocó ninguna pelota Nakata hizo el ridículo estos últimos 5 minutos mejor lo sacaron una vergüenza ajena me da sinceramente Solavet Solavet se va Nakata con 20 kilos menos pero no se nota ahí está aplausos no creo que va a Nakata para Diego grande Diego no te demoras nunca cualquier jugador habría sido lo mismo que ese jugador hoy día faltan copas ahí está el técnico Huracán todo el día lo hizo en la mañana ya no queda nada vaya así señores Jaime saca la pelota para Jaime felicitaciones al señor Morales por esta linda campaña que han hecho 42 minutos este puede ser el otro puede presencia nomás cuidado se va con todo el río 25 no estoy volviendo con la pelota el raro de piso uy la bola que se habró un costado y el árbitro ahora sí que lo va a dar por terminar 43 minutos esto se va a terminar lo que diga el respirilla 3 de descuento sí señores va a tocar el cielo el profe Morales la va a tocar el cielo el equipo de Mónica Mónica que lo ha ganado todo sí señores en este año el super campeón igual como fue Bocheros a primera hora una paliza tigres y ahora el partido acá continúa en esas últimas escabaruzas que están quedando de liga versión 2019 aquí está poniendo la liga la pelota la pelota se lo va por el costado izquierdo y el ratón intenta acompañar la pelota arriba sesión en defensa le ha doler mucho haber perdido este partido el equipo de Carioche que venía de buenos gotes venía de buenos comentarios se nos viene el final de la liga y la intro del partido aún no lo da por final el encuentro 43 minutos de partido 43 ya vamos con 3 de descuento el referí se le detuvo el del reloj cuidado se viene Godoy 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 viene patas con harina abajo de la pelota en la palla en farina en la cara con harina y paleachi y al reloj el profe va a buscar la pelota parece no, no no pasa nada todavía lo mejor de Carioche fue los primeros 10 minutos que el profe un prendente la recupera ya sin fuerza el equipo los marineros ahí viene el chatacolores que lindo tiene un distancia el hábitro se complica la vida porque no lo termina toda la vida 44 minutos de partido chile con la pelota Jaime sigue Jaime y Saxon en busca del descuento Lloyd se atraviesa se cruza mejor dicho aún luego se vigieron la liga independiente los chiquititos que luego le dirán porque el club van a jugar son los mismos jugadores los papás son jugadores de la liga también y no saben dónde tienen que jugar prácticamente con aplauso salió Rivarola cuando salió de la cancha hace 5 minutos el chujo le pertenece a Rivarola y a todo el plantel seguramente de Mónica que la fiesta será de amanecida seguramente y ahora sí terminó ganó Mónica bien por Santa Mónica ganó el equipo de los Santos Mónica le ganó 5 a 3 a un irreconocible de Caleuche que prácticamente el día no tuvo nada que ver y no tuvo nada que hacer y ni se repitió el equipo de clausura vamos con Mónica vamos a entrevistar a los campeones las primeras palabras ¿qué te parece el partido? buenas tardes perfecto ya ahí tiró la entrevista Santa Mónica estamos con el 19 sacando su foto con su familia con Rex partido espectacular fenomenal pensábamos que empezaba por encima el cabro de Caleuche lo peor de 10 minutos pero bastó que ustedes calentaron motores para que arrollaran a sus muy buen partido y además teníamos la confianza que teníamos Rivarola y el marco una diferencia muy importante es que ahí el tiro libre es un jugador espectacular y mucho es muy cooperativo también con el equipo así que un buen resultado estamos muy próximos felicidades por el planteamiento y la gente que lo acompaña mejor para mí para la familia ¿la hija? no, no, mi sobrina una muy linda liga así que estamos esperando ya prepararnos para el próximo año felicidades por ser los mejores lo mejor de lo mejor la meta, la meta excelente vamos a ver somos juntos ganadores y es muy interesante tener a un trastro como Diego lo difícil lo hace fácil excelente el tiro libre es lo mejor y el gol que hizo espectacular también feliz, feliz poder salir campeón de nuevo un equipo grande como Calioste un rival duro y bueno nosotros creo que ha marcado la diferencia en el Diego así que al paso gracias muchas gracias ¿qué te gusta el partido? muy bien merecido el triunfo gran año del equipo así que más que merecido muchas gracias muy amable lo digo Silva un partido espectacular difícil un partido dos partidos en uno no sé cómo pudieron controlar un equipo tan difícil lo controlaron al final un minuto que parecía que arrollaba Calioste por algo es campeón actual del gol nadie le hace cinco goles a Colombia nadie estuvo durísimo años yo creo que el primero de su historia que le hacen cinco goles la mejor defensa junto con el mejor ataque de la Liga exacto claro los goleadores que tenemos nadie nadie pensó que se nosotraba ni ellos pensaban que habían faltado goles exacto se asustaron con el 5 con el 4 no la verdad que había que estar atentos sí muy atentos estaban durmiendo pero se despertaron la primera vez que despertaron gol de los cuatro cuando tienes dos goleadores tienes el problema de los cuatro ¿cuál te gusta más de Rivarola? de los cuatro a mí me gustó el otro del primer tiempo fue espectacular ahí va a la puerta váyanos más váyanos más todos los muchachos ahí están los muchachos parte del plantel nada más no todos estuvimos una carne estuvimos en la liga la católica ya era acá un lindo chupo un lindo chupo este resultado de un trabajo el sueño es formar este equipo un equipo técnico con jugadores que venían de afuera de afuera pero había que formar grupos porque hay equipos que están llenos de buenos jugadores pero este es un grupo perfecto muchas gracias en nombre de la liga las mayores felicitaciones gran espectáculo ocho goles en una final como para dar un cierre perfecto a la temporada se han hecho muchas cosas buenas de la liga de la liga de la liga más importante el buen punto en la liga que nos invitaron por estudiar como digo le agradecemos como líder que lo han invitado por su vida y por su vida mucho más que tenía ahí va el abogado machi ahí está el campeón ahí está Murale levantando los brazos alegría por el equipo mejor de la liga el más goleador el goleador y el hombre de la U que viene a reforzar a este manter Rivarola y la copa señores y señores señor Morales ahora sí ahora sí señor Morales vamos te quédalo a él señor Morales emocionante ¿no? la última entrevista un ojo de la grima un ojo de hombre tremendo artigo no Rivarola se la pago lo que pasa es que tenemos la suerte de que el presidente de la liga pero hay que no decir que el hecho el equipazo no nadie le hizo 5 goles en todo el año nadie en su historia tuvieron muy guardias las cuentas yo le digo la verdad cuando Rivarola hace que fue imposible yo casi me puse a llorar casi yo no pude traer el gol porque fue un gol emocionante el que hizo Rivarola a los paredes es un honor de que nosotros sí es un honor de que nosotros somos jugadores una persona una bella persona es un aporte gigantesco en nuestra institución un aporte gigantesco en nuestra vida antes que el presidente de la liga fue como en la U hace dos goles un día me dijo voy a hacer ¿qué? me dio la mano se equivocó yo me emocioné yo sinceramente me emocioné con los goles de la liga no lo pude evitar porque quiere para dentro y quiere mirar toda la pelota como ella entrando y después al final y toda la gente quedó así con la boca abierta toda la gente quedó con la boca abierta un hermoso día un hermoso marco el rival colaboró los dos equipos fueron a morir esos primeros 10 minutos no los podían detener en la caloche qué pentagonal como jugador no, lo que pasa es que en la caloche siempre se acalquizaba de un juego súper bueno y dos pies fue la defensa menos matías entonces era un equipo realmente peligroso ¿se asustó con el puerto fe? ¿se asustó con el puerto fe? ¿y quién no? yo también estoy asustado seguro voy a decir un interesante muchas gracias linda medalla en el pecho emocionante las palabras del señor Morales usted también quiere decir perdón de Mónica Patricio García presidente del club sí de Mónica lo vi otra vez acá en la copa de invierno cuando vinimos que jugaban con Mónica me acuerdo que quedó con las ganas y ahora quedó con no con las ganas estoy muy contento con esto en la copa de invierno hace un año de invierno hace un año en la copa de invierno fue campeón en junior vicecampeón en senior sí campeón en super senior sí dorado cuarto y tercer lugar vicecampeón en diamante y un tercer lugar en super diamante y ganadores por lejos de la super super o sea que ha sido más un año en super rondo estamos rígados en todo aspecto muy bien hemos tenido muy buena asistencia el partido ha sido muy limpio además tenemos el primer fair play como el equipo más limpio en el campeón como luego entonces como presidente bajo el reglado de Patricio I se va a dar la primera super 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 de su campeón le quitamos la historia le quitamos la hegemonía a Stadio Bochero que hoy no ha sido ellos alternadamente campeón anterior y lo lindo es que ustedes se subieron al podio igual que Tigre que Tigre está en su historia pero que Tigre nunca había sido campeón y fue campeón en Dorada también un trillito para ellos ya no lo pudieron pero Tigre es de un equipo hermano prácticamente nos peleamos fundadores con Castillo con Chepañeguren a mí me trajo la liga de un Sergio en el año 70 a mí también me trajo el Sergio tengo un hijo que me evita a su señora a todos sus hijos Castillo todavía está vivo por ahí lo ven el Chepañeguro jugó hasta el año pasado siendo el jugador más Castillo ahora es Castillo Cartagena que tiene 78 años y Ditborn no Felicidades señor presidente gracias por Mónica que es el mío espectacular don Paco García muchas gracias así que viste por el primer gol donde está sorprendiendo el cuadro de Caleduce no sorprendiendo mostrando su verdadero fútbol en ese ataque sorpresivo los primeros 10 minutos fueron sorprendentes y el primer pase con talento que le pusiste al número que hizo el gol fue espectacular fue a Diego fue a Diego fue un pase de Pazmiño me lo tira entre medio el defensa y justo me cae así que con velocidad me meto y le voy a pegar y veo que Diego entrando al punto penal y sí a él me dio 1-0 y empezamos a mandar estuvimos siempre en un partido difícil pero al final lo subimos a resolver y cansado con este calor deshidralado yo lo odio son las comparaciones el nivel de la liga del club es distinto tú nos has grabado muchas veces otras finales que hemos ganado es distinto yo pienso que acá es una liga donde hay muy buenos jugadores yo creo que las dos son competitivas pero la diferencia es que acá hay un respeto mayor por el fútbol y por las personas en las otras generalmente terminaba esto en pelea se agarraban a escuchar había malos tratos en cambio acá si ustedes vieron los equipos ningún problema nadie se agarró a escuchar porque hay que entender que la cancha se respeta felicidades muchas gracias como siempre gracias ahí está como siempre el abogado es expectable un Alberto Quintero de Benzonaría Figueroa son incomparables a ellos pero ¿cómo llegas acá a balón? ¿qué corazones le pones acá? había que ponerle un día muchos corazones para ganar este partido así es veníamos con claridad veníamos tranquilos bloqueados en el equipo en la gente que teníamos así que hicimos lo imposible 10% la reventamos ¿tú juegas en CENES también por aquí? a ver si fue en CENES en ningún caso ¿le respetaron siempre? siempre fue un partido difícil un partido entretenido con Diego inspirado lo mejor lo mejor sí hoy día se descuadró ¿cierto? marca una diferencia enorme ¿tuviste mucho trabajo? parece que no una parte una parte pero bien intenso ellos llegaban harto no golpeaban en la última jugada al arco pero estaban siempre ahí buscando el espacio para ahí parar entonces detiene tenso todo el partido bien concentrado el segundo tiempo sacaron el Saxon que era una peor y después el choque ya no valía la pena porque ya había estado al lado pero el Saxon era impresionante con el jugo y lo sacaron igual pero el partido fue por ustedes de los 10 minutos hasta el minuto 70 creo que fue un lindo partido y esto da ejemplo que ningún equipo de general lo han de menos y ustedes un día han demostrado que son el mejor ataque en la liga ya fueron finalistas en la Supercopa en los Séniors en los Super y en Diamantes esto era un partido en tercer lugar prácticamente histórico esta copa con ustedes descoyente la institución este año estamos muy bien bueno maravilloso el gol es que me mira de finir me acordé cuando jugaba en la liga ex-arruzada católica en Maipo a mí me estaba acordando ¿sabes de quién de Fran Ló que también jugó en la liga de Juventus claro de Juventus de la rivalidad bien serio cuénteme el partido fue dos partidos en uno un partido complicado pero ustedes lo sacan adelante porque tienen calidad de clase el partido de rubor Juan Carlos tiene buen equipo un equipazo y como si este se nos complicó íbamos 4-0 nos sorprendimos nosotros mismos así que fue un partido raro pero bien ganado bien acá chortes gracias